bienvenidos a mi canal de youtube el día de hoy en este nuevo vídeo te vamos a enseñar cómo desactivar los comentarios de las publicaciones de instagram si tú estás buscando cómo desactivar los comentarios de las publicaciones de instagram y no sabes cómo hacerlo así que en este vídeo te voy a explicar paso a paso para que así puedas desactivar esos molestosos comentarios que no quieres que publica que comenten en las publicaciones que haces de instar para desactivar los comentarios vamos a entrar a nuestra cuenta de instagram pero yo vamos a ingresar a nuestra cuenta de instagram pero antes de continuar te invito a que te suscribas a mi canal de youtube comentar y dejar tu like ingresamos a nuestra cuenta de instagram como ser en esta ocasión tenemos acá una publicación que hemos hecho esta es una cuenta de pruebas y que no hay ningún problema lo puedes hacer desde cualquier cuenta de de instagram estando acá dentro de la publicación que hemos hecho como ustedes verán tenemos acá la foto que hemos publicado para ello vamos a seleccionar acá los tres puntitos que tenemos en la parte derecha de la pantalla acá en los tres puntitos donde estoy haciendo clic vamos a vamos a darle clic una vez que hemos dado clic como ustedes verán acá se nos abre estos ajustes para ello vamos a seleccionar desactivar comentarios hace clic donde dice desactivar comentarios una vez que hemos desactivado los comentarios vamos a salir desde nuestra y vamos a salir desde nuestra cuenta de instagram salimos y vamos a volver a ingresar como ustedes verán ya se han desactivado los comentarios de las publicaciones de instagram si quieres volverlos a activar para ello solamente vamos a realizar los mismos pasos que hemos hecho anteriormente ingresamos a nuestra cuenta de instagram está dentro de acá seleccionamos los tres puntitos para ello vamos a seleccionar donde dice activar comentarios nuevamente vamos a salir vamos a salir acá de nuestra cuenta una vez que hemos salido acá por unos segundos vamos a entrar nuevamente y como ustedes verán acá en la parte de acá ya tenemos los comentarios activos así que cualquier persona nos podría comentar en nuestras publicaciones de instagram nuevamente así de fácil puedes desactivar y también activar los comentarios en tus publicaciones de instagram espero amigos que este vídeo les haya servido mucho no olviden suscribirse comentarnos y dejar tu like